¿Qué es el movimiento de suelo? Con nadoquinas, con nadoquinas intertabas, como está hecha calle Chile, calle Linear y un par de calles más que tenemos acá en nuestra ciudad. A una manera u otra forma de trabajar las calles, incluye más mano de obra, inserción laboral, es otra forma de trabajar. Si viene un poquito más lento, es otra forma de hacerlo, el costo es prácticamente el mismo. Así que, y el proyecto por donde salió esa calle nacional, se trabaja de esa manera, más que nada. Aproximadamente son 40 días, 45 días. También estamos trabajando en la revalorización de las plazas. Estamos terminando la plaza 25 de Mayo en barrio San Miguel. Falta un poco los detalles mobiliarios, como decir algunos bancos, pero ya está todo el paquete de juego. Hicimos las veredas laterales, diagonal. También estamos terminando la plaza del Bicentenario, allá en barrio Bombiván.